Venga, de estas facílicas animadas de sábado, a ver, y de estas de sol mayor, como decía uno, sol, re, sol, re y do. Estoy enamorado de Marina, es una muchachita tan divina, mas ella no responde a mi pasión, que haré para ganas un corazón. Un día me encontré con ellas solas, mi corazón latía a mil por horas, mas ella que me vio tan embobado, se echó a reír y un beso me estampó. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. ¡A bailar con tu pareja, con tu madre, con tu hijo, con tu hermana! Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. ¡Bajo! ¡No, no, 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 no! ¡Bajo! Lo alargáis hasta todas las ganas que tengáis de bailar y de achucharos Con los que podáis o os deje el virus achuchar Besicos y buenas noches de sábado